Banderas, A seguro, el enemigo tiene C Vamos Bravo El enemigo tiene Bravo Tomamos Charlie A seguro Perdemos Charlie Nuestro UAV está en línea, tenemos el control El enemigo toma Alpha Hemos perdido A El enemigo tiene Alpha Tomamos Bravo Bravo, seguro B.E.M. listo El enemigo apretado por B.E.M. Equipo del minuto de EXO desactivados UAV a la espera Nuestro UAV está en línea Hemos perdido B El enemigo tiene B Tomamos Bravo UAV UAV V UAV enemigo en línea El enemigo toma a brazo Hemos perdido B El enemigo tiene B Paquete de ayuda enemigo en camino Aún de listo Nuestro UAV está en línea UAV enemigo encima Ataquen a misiles enemigos en camino Hemos perdido el control ¿Vale? ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hemos perdido C! ¡El enemigo tiene Charlie! ¡Bombardeo aliado en curso! ¡Guardet aliado en el aire! ¡Tomamos Charlie! ¡UAV enemigo en línea! ¡Estamos perdiendo! ¡Charlie seguro! ¡Nuestro UAV está en línea! ¡Cuidado! ¡Ahí, bien! ¡El azoteo! ¡Uo un enemigo encima! ¡Tomamos A! ¡Vamos en cabeza! ¡Descanso! ¿Por qué tan seriosos? Dominio. ¡Tomen y defiendan las banderas! ¡El enemigo tiene A! ¡Charlie seguro! ¡UAV a la espera! ¡UAV aliado encima! ¡Tomamos B! ¡B seguro! ¡BEM listo! ¡Tenemos ventaja! ¡Enemigo aceptado por BEM! ¡El compadreo aliado en camino! ¡Adiós activados! ¡UAV aliado en el aire! ¡Ul War Velt solicita apoyo! ¡El recibido de War Velt! ¡Listo! ¡Felicita! ¡Adiós activos! ¡Adiós activos! ¡Adiós activos! ¡Adiós activos! ¡El enemigo aceptado por BEM! ¡Adiós activos! Un Warbird solicita ayuda Un Warbird solicita apoyo Tomados Alfa El enemigo toma bravo Contención, voy a recargar Voy a avanzar Perdemos B Ya, seguro UAV listo Paciente de ayuda en camino UAV aliado encima Perdemos Alfa El enemigo toma bravo Secuencia de desocultación de Warbird Hemos perdido el radio Lanzando paquete de ayuda El enemigo afectado por FFM El enemigo tiene exos desactivados El enemigo toma A Hemos perdido Alfa Hemos perdido A B, seguro Reconocimiento con UAV al aspecto Perdemos bravo Nuestro UAV está en línea Hemos perdido B El enemigo tiene bravo Se acerca un paquete de ayuda en el enemigo Se acerca un paquete de ayuda en el enemigo Tomados A No se acerca un paquete de ayuda en el enemigo Quiero un minuto de pierna explosiva ¡No! ¡Seguro! ¡Una UAV listo! Nuestro UAV está en línea Estamos ganando ¡Toma dos alfa! ¡Sí! ¡Te vemos bien! ¡Hemos perdido Bravo! ¡El enemigo tiene Bravo! ¡XS-1, vulca el enemigo en camino! ¡Abríelo! ¡Toma dos alfa! ¡Toma dos alfa! ¡Toma dos alfa! ¡Uaúbe enemigo en línea! ¡Cuidado! ¡Ayudí! ¡Toma dos alfa! ¡El enemigo tiene A! ¡Toma dos B! ¡Uaúbe enemigo en línea! ¡Toma dos A! ¡Toma dos bravo! El enemigo toma a Charlie C, seguro UAV aliado en su Perdemos C Equipo, ha sido de libro C, seguro